¿Qué tal? Qué gusto encontrarnos nuevamente para hablar del autosabotaje de mi éxito. El tema del día de hoy es el autosabotaje de mi éxito. Fíjense que a mí me han preguntado mucho, maestra, este... Espérenme tantito, porque este tema está dedicado para Miguel Ángel Campo Martínez. Se lo repito, Miguel Ángel Campo Martínez fue el que pidió este tema, así que concedido Miguel Ángel Campos. Hola, ahí hace un rato que no te veía, Ferita. Maribel, Angélica, Maribel Valenzuela. Todos son bienvenidas y bienvenidos, compañeros y compañeras de viaje. Entonces, vamos a hablar de esto, del autosabotaje. ¿Cómo le hacemos y para qué, Ana Lorena, nos autosaboteamos? Pónganse a pensar cuántas veces han tratado de hacer algo, de lograr una meta, de tener un sueño, de alcanzar un objetivo, y no lo logran. Y miren, andamos aquí en la vida aprendiendo a vivir y es lógico, va a haber momentos en que, híjole, le van a batallar y va a haber momentos que no van a poder lograr lo que quieren Margarita Murrieta. Pero bueno, esporádicamente. Sin embargo, ¿qué sucede cuando continuamente, Ana Luz, Maestra, Ana Luz, cada meta, cada sueño, cada objetivo que yo me pongo, no lo alcanzo? Bueno, hoy, si nosotros hiciéramos el estudio de esto, yo te aseguro, bueno, de hecho vamos a hacer el estudio de esto, hola Leo, vamos a hacer el estudio de esto, y te vas a dar cuenta que te estás autosaboteando y que no estás logrando, factor viral, el éxito por algo que estás haciendo o por algo que no estás haciendo. Y saben qué? Por eso es importante empezar a trabajar con el poder de la hora. Hoy vamos a aprender a trabajar con el poder de la hora. Fíjate que existen muchas formas en que nosotros, Beticar, nos autosaboteamos. Pero ¿sabes qué es lo que sucede? Que no nos damos cuenta, arquisexi, a veces no nos damos cuenta que nos estamos saboteando. El día de hoy te voy a decir cómo le haces para sabotearte. Me decía, ahorita que hablo del autosabotaje, me decía una persona que se acaba de inscribir a la Escuela Superior de PNL, tendrá unos cuatro o seis días y quedó dentro del grupo que yo administro. Y entonces me decía, maestra, es que me iba a inscribir y me gastaba el dinero. Me iba a inscribir y me iba de viaje. Me iba a inscribir y este, prestaba el dinero, lo total. Hacía lo que sea y no se inscribía a la Escuela Superior de PNL. Y yo le decía, ¿te das cuenta que te estabas haciendo un autosabotaje? Y me dice, no, maestra, ¿por qué? Le dije, porque este fue el momento para que tú tomaras decisiones. Que tenías mucho miedo a tomar. Hola, Margarita Murrieta y Vane Pizarro. Marisela Moon, andabas en Cancún. Qué bueno que lo hayas gozado, gozado y gozado mucho. Hola, Geo. Entonces, fíjate, hasta que yo estuve platicando con ella, porque me pidió una asesoría personal online, y le dije, sí, te estabas saboteando, porque tú tenías ya tus ideas y sabías que ibas a tomar, hola, Ale, que ibas a tomar decisiones y que esas decisiones no, bueno, ella quería poner un negocio, les voy a platicar cómo estaba el autosabotaje, ella quería poner un negocio, pero ella tenía mucho miedo a las críticas de la familia. Y claro, cuando les dijo, entra a la escuela de PNL, empieza a concretar todas sus ideas, y ya les dijo, ¿saben qué? Ahora sí, ya voy a poner mi negocio. Pero así están tomando decisiones, me dice, maestra, son decisiones muy rápidas, le digo, no, le dije, ¿te parece rápido? Lo que pasa es que ya estaban ahí aflorando. Me dice, es que tengo bien poquitos días, así hubieras tenido una hora, con las herramientas que te da la PNL, y ya todo esto afloró. Bueno, por supuesto que al principio los papás la criticaban, pero ahora la vieron Norma Angélica con tal fuerza, Marisela, con tal congruencia que ahorita toda su familia le está apoyando. Piensa en cuántas cosas te estás haciendo autosabotaje. Hola, maestra, ¿ya vives? ¿Cómo que ya te fuiste a vivir a Cancún, Marisela? Yo pensé que estabas nada más de visita. No, pues si yo te platico. No, Marisela, te la vas a pasar muy bien, te la vas a pasar muy, muy bien. Yo tengo muy buenos recuerdos de Cancún, muy, muy buenos recuerdos que perduran. Así que a veces, yo en los que estábamos platicando, dije, ay, esto yo ya no sé si es un recuerdo o es una vivencia permanente, risas, sanzel, en épicos. Entonces, ¿cómo me he estado autosaboteando? Te voy a poner ejemplos de autosabotaje. Así que, atención acá y agárrate fuerte, Beticar y todos los demás. Agárrense fuerte porque te vas a dar cuenta que eso de que no me dejan, de que me impiden, de que son los demás, te vas a dar cuenta que eres tú quien solito, solita, te pones el pie, te pones zancadilla, como decimos en México y solito te haces el autosabotaje. Por ejemplo, tienes que hacer un trabajo muy, muy importante, un trabajo que va a significar para ti que te aumenten el sueldo. Y ¿sabes qué? Ese reporte tan importante, tienes que quedarte a reuniones del trabajo, horas extras, y dices, no, pues todo, todo vale la pena, hablaste ya con tu familia y les dijiste, voy a trabajar mucho, me están pidiendo una investigación para este proyecto, me voy a quedar horas extras y hasta los domingos voy a trabajar. Pero esto va a ser nada más dos meses, todo esto va a contribuir a que me aumenten el sueldo. ¿Ya? Toda tu familia te dice, te apoyamos, hermano, hermana, según que entrega el proyecto. Y de repente, entre comillas, tú empiezas a estar muy, muy ocupado o muy ocupado. Te pones a arreglar tu casa, te pones a visitar a los amigos que no habías visitado, gastas horas hablando por teléfono, arreglando tus archivos en la computadora. En lugar de dedicarte todo el tiempo a enfocarte en esa investigación que te pidieron. No, te empiezas a distraer y a distraer y a distraer. Y los domingos que tenías que trabajar, fíjate que curiosamente se te presentó una salida, la comida fama, esas comidas a las que nunca quieres ir, ah, ahora sí te dieron ganas de ir. Se llama, Ivonne, bienvenida, se llama autosabotaje. Porque nadie, nadie te está forzando a hacer las cosas. Claro, te distraes, no viene el dinero, no viene el aumento, una investigación que te pidieron mal entregada, y luego dices, pues qué, yo ya estaba listo, yo ya estaba lista, pero empecé a estar tan ocupada, se enfermó mi amiga, tuve que salir el fin de semana con los hijos. Y empiezas a justificarte, Susi, a darte explicaciones a ti misma. Vecina, vecina, te abrazo, vecina, a ver cuándo volvemos a hacer vecinas otra vez. Fíjate, a veces estás esperando una llamada y te sale, que es muy importante para una cita, para un negocio, y te sales, se te olvidó el celular, se te olvidó pagar el teléfono. Ay, ya no recibí la llamada. Yo sé que esto es fuerte, porque ahorita te estás empezando a decir, híjole, sí, así le he hecho yo, tomando todos los pretextos que hay alrededor, y me hago autosabotaje. Entonces, estás tan preocupado por la crítica de los demás, que ayer les hablé muy fuerte de la envidia, ¿quién te va a criticar? El envidioso. ¿Quién te va a decir cosas? El envidioso. Estás muy delgado, te ves enferma, te ves más viejo, ese trabajo no te conviene, esa relación no te conviene, puro no te conviene, como si tuviera la vida hecha. La gente te va a criticar, sí, van a pisarlo, te va a criticar, pero hay que enfrentarse o dejarlo de lado. Claro, va a doler, sí, sí va a doler, pero no puedes por evitar las críticas seguirte haciendo este autosabotaje. Es que si ahorita que mi amiga está enferma, y yo no voy a verla, me van a criticar, yo les digo, has estado 20 años con esa amiga, por una tarde que no vayas, para dedicarte a hacer tu investigación, por un día que no acompañes a ese amigo, por dedicarte a hacer tu investigación, y lograr lo que tú quieres. Piensa ahorita de qué forma te saboteas. Otra bien fácil. Te pones a dieta. Ah, como les gusta ponerse a dieta, como si fueran nutriólogos especialistas, y tú solo te pones a dieta. Y ese viernes, se te ocurre organizar en tu casa una cena con todos los amigos. Nadie te la pidió. Ay, ya me había puesto a dieta, Maribel. Y resulta, este, Ay, Maribel, qué linda. Muchísimas, muchísimas gracias, Maribel, por ese comentario que dice mi respeto y admiración. Entonces, ¿qué hacemos, Silvana? Me voy a poner a dieta. Y el viernes, todos los amigos a cenar. Ay, rompí la dieta. ¿Cómo te saboteas? Ya voy a empezar a hacer ejercicio, y me voy a levantar a las 6 de la mañana. Y te desvelas hasta las 2, 3 de la mañana. Y dices, después, después, después. Hola, Claudia, ve ya también tú. Entonces, ¿qué estás haciendo para sabotearte? Y después, para sentirte mal por este auto-sabotaje que te hace. Hola, Luna. Claro, en algún momento se me puede olvidar el teléfono. En algún momento puedo faltar una mañana a mi trabajo. Pero cuando ya lo haces consecutivamente, créeme, créeme que te estás poniendo una trampa. Y después, te digo, volteas a ver a quién le echamos la culpa. Pero hoy, hoy vamos a conocer el poder de la hora, y vamos a empezar a actuar, a dejar de hacernos este sabotaje, para tener un buen trabajo, para tener una buena relación de pareja, para tener una buena vida, para tener una buena salud. Hoy, hoy vamos a conocer el poder, este, del ahora. Ahora, Margarita, pues es que Margarita, todos andamos aquí en Aprendiendo a Vivir con Cosas, bien, bien similares, Margarita. Como yo les digo, yo he estado ahí, o yo estoy ahí, pues de lo que se trata, es de que vayamos, en este Aprendiendo a Vivir, deja de posponer las cosas. Geo, superarme a tu sabotaje, la veo, y abrazo, maestra, mil gracias. Ay, qué linda, Geo, yo también te veo. Y te abrazo, por supuesto. Cuando nosotros, fíjense, nos hacemos risasán, este sabotaje, nos lo hacemos, el autosabotaje, y luego decimos, no, ya sé por qué no cumplí mi meta, siempre he tenido muy mala suerte. Ya me iban a dar ese aumento en el trabajo, y resulta que entró otro compañero, y resulta que cambiaron de jefe. No, es que, sí, sí tengo muy mala suerte. Fíjate nada más. Hola, San Juan, la bienvenida. Sí, ¿qué hago? Ya iba a obtener ese ingreso, y se enfermó mi hijo, y pues tuve que dedicarme a mi hijo. Cuando muchas veces tu hermana, tu tío, tu marido, te dicen, yo te cuido al niño, o cuando muchas veces tu esposa te dice, yo me hago cargo del hijo mientras se recupera, y tú dedícate a tu investigación, porque esto va a contribuir a que toda la familia estemos mejor. Y no, 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 soy la víctima. Fíjate, cuando ya iba para adelante, hola, hola, Raimundo, cuando ya iba para adelante, cuando ya lo iba a lograr, fíjate lo que pasó. Porque tienes mala suerte, porque eres víctima de las circunstancias, o sabes qué, es que lo que le pidieron a mi compañero en el trabajo era más fácil. Lo que me pidieron a mí era muy, muy difícil. Y, ¿sabes por qué no me salieron las cosas? Este, hola, Raimundo, qué anécdota, qué anécdota, Raimundo, de cuando trabajamos juntos en campañas políticas. Ay, no, es que me acuerdo perfecto. Déjenme platicarles esto. Estábamos trabajando en una campaña política y llegamos a una sesión. Era la primera vez que yo iba a esa área y me dice un compañero, ah, pues mira, esta es la gente a la que se va a capacitar y no sé qué. Y yo muy calladita, calladita, presenciando todo y al final me dice, ¿quieres participar? Y yo, pero por supuesto, yo les digo, es que a mí no me pongan gente, yo me subo un camión y me pongo a dar, y me pongo a dar curso. Entonces, recordamos mucho, mucho esta sesión aquí con este compañero. Entonces, déjame decirte que terminamos diciendo, no entiendo qué me pasa. Soy víctima, la situación está difícil, la gente se aprovecha de mí, a mí me dan lo que más trabajo cuesta y siempre, siempre, sí, no, no, Claudia, estoy tremenda en ese aspecto y siempre, siempre estamos pensando que los demás tienen la culpa, Claudia, de lo que nos pasa y no tomamos responsabilidad, Marisela, en decir que nosotros somos responsables de lo que sucede. Vamos a escucharla reír, siempre, se me da, se me da fácil eso de la risa y ya me acordé de otra anécdota. Ah, también, oigan, por cierto, es que como la mente enlaza tan rápido Marisela Moon, estuvimos trabajando, ella se capacitó como instructora para dar cursos en el área también, en un área especial, en el área de la política también, pues, ¿por qué no decirlo? Entonces, Marisela, acordándome de ti, y de lo bien que me la pasé en tu grupo, hola, Adriana, este, si interrumpo la transmisión, les quiero hacer una pregunta, vean esta pulsera, tan bonita que me hicieron llegar, ya, ahí la ven, bueno, fíjense cómo, cómo, ay, de verdad, me siento tan bendecida por ustedes, muchas gracias, ¿por qué les estoy enseñando la pulsera? hace, no sé cuándo me la mandaron, y hace tres, cuatro días, coincido con el doctor Velasco, y me dice, oye, hace como dos, trece majas, que andaba yo en, no sé qué país, me dieron esta pulsera, para ti, desde hace mucho, pero, pues, no se habíamos encontrado, se me había olvidado dártela, y le dije, oye, pues, muchas gracias, que ahora sí me trajiste mis cosas, porque, no ves, me mandaron un cuadro, que era como de dos metros por dos metros, estaba enorme, porque era una pintura hermosa, nunca me la quiso traer, porque, pues, cómo vienes en el avión con aquel cuadro, para aquellas dimensiones de un patio, que querían que pusiera, total, me dice, ahora sí te la traje, porque es algo, es algo chiquito, dice, y estábamos risa, risa de lo del cuadro, entonces, le dije, oye, ¿quién la mandó? y me dice, no sé, me dijo que era una de tus alumnas, que tiene una, una empresa, donde se hacen este tipo de artesanías, de este, este arte, porque es un arte, y entonces, le dije, ¿a quién le doy las gracias? me dijo, no sé, nada más me dijo que era tu alumna de los cursos, de la escuela, y que te la mandaba, entonces, si alguien de aquí, me hizo el favor, ese detalle tan hermoso, hola Pelifré, ama, este, de hacerme llegar este, este detalle, si está aquí, muchísimas gracias, y dígame, presente, si saben quién fue, porque a veces se dan cuenta a los demás, o, que me escuches, les voy a poner ahí, se busca, hola Armando, se busca la persona que me hizo llegar este, este lindo detalle, que si me quisieron traer, no como mi, mi cuadro, este, muchísimas gracias, donde estés, seas quien seas, bendecida eres, muy bien, entonces, ¿qué vamos a hacer en esto del autosabotaje, Rumbango? ya te andaba poniendo falta, ¿qué vamos a hacer en esto del autosabotaje, Selene? primero, vamos a ver, voy a ver mi comportamiento, y voy a aceptar, así, me estoy autosaboteando, le echo la culpa a mi jefe, a mi marido, a mi salud física, a la economía, cuando me dicen, quiero entrar a la escuela de PNL, y no tengo dinero, quiero comprar sus cursos, pero no tengo dinero, quiero ir a la cumbre, y no tengo dinero, y yo digo, ¿qué programas mentales te pones? no tengo, no tengo, no tengo, ese es tu primer autosabotaje, no creerte capaz de generar para tus viajes, para tus gustos y para tus gastos, como les digo, les digo yo, este, no, Leo, espíate, Leo, que esa broma me la hacen mucho, mucho en mi casa, porque mis hermanas tienen el cabello larguísimo, y siempre llego, y me dicen, te cortaste el cabello para hacerme renegar, no, no, lo que pasa es que siempre me queda diferente, Felipe, este, a todos millones de bendiciones, y Felipe, necesitamos las bendiciones, porque aquí, acuérdense, que somos un grupo de pecadores, y de pecados, que necesitamos muchas bendiciones, a poco no, Salvador, María Gutiérrez, qué bueno que estés aquí, María Gutiérrez, no sé por qué en la mañana, estaba, estaba acordándome de, de ti, así que, qué gusto, María Gutiérrez, bueno, entonces primero voy a aceptar que sí, que me estoy autosaboteando, voy a dejar de echarle la culpa, a mi mamá, a mi abuelito, a mi tatarabuelo, a mi bisabuelo, tatarabuelo, que a mí no me heredó ya, voy a dejarme de eso, voy a dejar de echar culpas, voy a reconocer, qué hábitos, qué actitudes, qué emociones, qué, qué miedos, atención acá, pecadora presente, atención acá, qué miedos, qué miedos, están influyendo en mí, para que yo me haga, este sabotaje, y sabes, por dónde vas a empezar, como siempre, te lo digo, voy a revisar, cómo ando en mi autoestima, porque si mi autoestima está muy baja, por eso, por eso, me estoy autosaboteando, porque el miedo no me deja, pecadores despeinados, claro que sí, Claudia, porque el miedo no me deja, pero que ese miedo, esa autoestima tan baja, por eso, por eso ya viene el arte de amar, está quedando precioso, acuérdense que les voy a hablar, del arte de amar, del arte de volar, del arte de perdonar, y el arte de la felicidad, es una serie, que viene unida, una con otra, una con otra, así que, espérense, bueno, entonces, voy a revisar primero, mi autoestima, y luego, ¿sabes qué voy a hacer? te voy a pedir, que tomes, que esa va a ser la actividad, que escribas, por ahí se oyen los perritos, que todos los días, me hacen, me hacen coro, este, te voy a pedir, que escribas, o en tu computadora, de hecho, yo prefiero siempre, a la antigüita, a puño y letra, porque con la computadora, te empiezas a distraer, empiezas a navegar, regresas, entonces, yo te recomiendo, a puño y letra, que lo hagas, y vas a poner, vas a escribir, lo siguiente, yo te voy a decir, cómo le vas a hacer, vas a completar, las siguientes frases, me da miedo, me preocupa, si logro mis metas, todas estas son frases, que vas a ir completando, si tengo éxito, si tengo éxito, y completas, lo más seguro es que, si mi vida cambia, el éxito provoca, si logro lo que deseo, todas estas son frases, que vas a completar, por ejemplo, me da miedo, tener éxito, y alejarme de mi familia, me preocupa, tener éxito, y abandonar, a mis amigos, si logro mis metas, me voy a desgastar mucho, me voy a estresar mucho, no sé, no sé, lo que vayas a poner, después regresas el video, y vuelves a ver esta parte, de las frases, vas a encontrar, cosas sorprendentes, esto tiene mucho que ver, con los virus mentales, los alumnos de la escuela superior de PNL, saben que si algo trabajamos, los maestros de la escuela con ustedes, es elimina, elimina esos virus mentales, de no tengo, de no puedo, de no me alcanza, híjole, te voy a practicar una, una anécdota, de una persona, que me encontré, y que me dijo que me veía en el face, y mucha gente en el face, se quiere inscribir a la escuela, pero sabes que es lo que me llama mucho la atención, que son gente, que no tienen academia, son gente sin recursos, pero son gente que como tú, aquí están aprendiendo a vivir, y me dicen maestra, quiero eliminar los virus mentales de mi vida, si entro a la escuela, lo voy a poder hacer, si lo vas a poder hacer, todas estas frases que vas a completar, te vas a dar cuenta que son creencias limitantes en tu vida, lo que sí es muy importante, es que cuando completes tus frases, lo hagas rápidamente, no lo pienses mucho, porque luego ahí empiezas otra vez, a justificar, y analizar, entonces, rápido las contestas, y vas a encontrar mucha información, déjame hablarte ahora, o déjame hablarte, mejor dicho, en estos momentos, del poder, de la hora, ahorita les van a poner ahí, el link, de la escuela superior de PNL, para que se inscriban, para que podamos estar en contacto, y este, aprendan todas las herramientas de PNL, que de verdad, de verdad, nos ayuden a cambiar de forma extraordinaria, nuestra vida, los alumnos de la escuela, se los pueden comentar, los cambios que van teniendo, bien, el poder de la hora, nos convencemos, nos hemos convencido, y hemos llegado a pensar, que la vida será mejor, después, y así es como te autosaboteas, pensando, que la vida será mejor, después, después, de que termine mi profesión, entonces lo voy a hacer, ahí está tu primer autosabotaje, estarte esperando, la vida será mejor, después de que termine mi profesión, la vida será mejor, después de que consiga el trabajo, la vida será mejor, cuando me case, ajá, ajá, la vida será mejor, después de tener un hijo, y luego tienes ese hijo, y dices, la vida será mejor, cuando tenga otro hijo, hola, Alberto, y pasa el tiempo, y te empiezas a sentir muy frustrado, te empiezas a sentir muy frustrada, porque tus hijos, no son como tú querías, porque tu pareja, no es como tú quieres, porque el trabajo, no es lo que esperabas, y así sigues, y sigues, y sigues, margarita burrieta, bruja, sí, sí soy, la verdad, lo reconozco, lo reconozco, ante ustedes, sí soy, este, Claudia, sí, hay que ordenar la casa, y eliminar esos virus mentales, mentales, este, así es, Irene, así es, voy a continuar, pero siempre estamos después, 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 después voy a ser feliz, y, y nos alejamos, del poder, del ahora, Diana, Victoria, qué gusto saber de ti, hola, María Asteria, entonces, pasa el tiempo, y te sientes frustrado, porque tus hijos, no son ya mayores, y dices, ya que estén mayores, ya voy a ser, más feliz, y luego, crecen, y te empiezas a desesperar, porque ya son adolescentes, difíciles de tratar, que te responden, son rebeldes, y dices, ya que salgan de esa etapa, voy a estar bien, voy a ser feliz, y entonces, ya que mis hijos, salgan de esta etapa, de la adolescencia, voy a cumplir mis metas, porque ahorita, ahorita, primero, son ellos, posteriormente, decides, que tu vida, va a ser completa, cuando a tu esposo, o cuando a tu esposa, le vaya mejor, cuando le vaya mejor, ya, ya, sí, ahora sí, ya vamos, estar bien, y pospones, y pospones, y no puedes tener, una buena relación, de pareja, con tu esposo, con tu esposa, porque, no, hasta que le vaya mejor, y después dices, vamos a estar mejor, cuando tengamos, un mejor carro, ahí es cuando vamos, a estar mejor, compra en el carro, y dices, vamos a estar mejor, cuando tengamos, una casa, más grande, cuando nos cambiemos, de casa, nos vamos, a limpiar, de todo lo vivido, te cambias, de casa, y dices, ay, pues después, del estrés, del carro, después del estrés, de la casa, no, ¿sabes cuándo, vamos a estar bien? Cuando nos tomemos, unas vacaciones, pero eso sí, toda la familia, no, ¿sabes cuándo, vamos a estar bien? Cuando le vuelvan, a dar un ascenso, a mi esposa, o a mi esposo, porque, pues ya no nos alcanza, con lo que gana, y ya vamos a estar mejor, cuando nuestros hijos, nos casen, se casen, y así vas, arquisexy, posponiendo, posponiendo, autosaboteándote, perdiendo, perdiendo, el poder, de la hora, y amigas, amigos, déjenme decirles, a todos los que están aquí, quizás ustedes, muchos de ustedes, conocían esta reflexión, pero es lo que les digo, esa es la diferencia, en aprendiendo a vivir, porque la le dices, ay, qué bonita, sí, está hermosa, pero te das cuenta, que la raíz de esto, es el autosabotaje, que te haces, no es nada más decir, ay, qué bonita reflexión, yo estoy segura, que la conocías, pero no la habías ligado, al autosabotaje, que te haces, y esto, y esto, ireme, ireme o ireme, es la historia de tu vida, de la mía, la de Diana, la de muchos de nosotros, aquí en aprendiendo, a vivir, ya, que termine la trilogía, o tetralogía, porque cada vez, se me ocurren más ideas, voy a descansar, y voy a estar feliz, créanme, yo antes, así lo hacía, posponía, si tenías ese pensamiento, ahora no, vive en el poder de la hora, sí, voy a estar encerrado, trabajando dos meses, pero a la novena semana, me tomo unas vacaciones, pero a la décima semana, me pongo a hablar con mi pareja, eso es el poder de la hora, la verdad es, que no hay mejor momento, para ser feliz, para estar bien, para estar en paz, para estar en armonía, que ahora mismo, porque si no es ahora, cuando va a ser, porque has llenado la vida, de luego, de después, de mañana, de eso has llenado la vida, y te lo repito, María Asteria, han llenado la vida, llenamos nuestra vida, de luego, de después, de mañana, y lo mejor que podemos hacer, el día de hoy, es, admitir, que estaba haciendo, autosabotaje, que voy a dar ese paso, para hacer, lo que estoy anhelando, porque después del primer paso, vendrá el otro, y bajarle esos miedos, que tengo, y dejar especialmente, de echarle la culpa, a los demás, porque, ¿sabes qué? No hay un luego, no hay un después, no hay un mañana, te lo he dicho mucho, porque dicen, ¿por dónde me voy? ¿cuál es el camino de la felicidad? No, la felicidad, es el camino, y es, ahora, hay que atesorar, los momentos, que vivimos, porque los hemos compartido, con alguien, Arquisexy, porque hay gente, que nos ama, porque hay gente, que amamos, porque ahora, están ustedes, en mi vida, porque formamos, parte de este selecto grupo, que cada vez, crece más, de aprendiendo, a vivir, y si tú sigues, con luego, mañana, después, yo nada más, te recuerdo, y agárrate fuerte, yo nada más, te recuerdo, que el tiempo, el tiempo, Selene, no espera, por nadie, el tiempo, no espera, por nadie, y no te va a decir, ya, dijiste que mañana, dijiste que después, soy el tiempo, y aquí estoy, no, olvídate, de eso, deja de esperar, a terminar la universidad, para cumplir tus sueños, hay sueños paralelos, deja de esperar, a ese ascenso, en tu familia, para estar, bien, deja de esperar, hasta que, ay, venga alguien, a rescatarme, de estas heridas, mi amor, ponte a trabajar, en tus propias heridas, y vuelve a besar, y vuelve a amar, y vuelve a entregar, te da miedo, sí, sí, da miedo, ponte a trabajar, en ese proyecto, que dijiste, me fue mal, fracasé, retómalo, por si, en un año, en dos años, no, si es por planeación estratégica, está perfecto, pero, si te das cuenta, que es por miedo, tómalo, ahorita, deja de esperar, hasta que te cases, hasta que tengas hijos, hasta que tus hijos, se vayan de la casa, hasta que te divorcies, vas a ser feliz, vas a ser feliz, hasta el viernes, por la noche, que yo les dije, olvídense, del viernes social, hagan lunes social, jueves social, martes de despeinarse, miércoles de besarse, jueves de trabajar, de lo que quieras, pero ponle pasión, a la semana, deja de esperar, hasta la primavera, hasta que sanes, hasta que tengas dinero, porque el único momento, para estar bien, es este, la felicidad, es un trayecto, no es un lugar, al que se llega, cuando yo, hago coaching, con las personas, para establecer una meta, yo les hablo mucho, ten probaditas, de felicidad, mientras alcanzas la meta, la meta, la viven como algo, pesado, cansado, desgastante, ahí en coaching, y PNL, te enseñamos, que tú puedes ir, disfrutando, cada paso, de este trayecto, trabaja, trabaja, con amor, con pasión, no por el dinero, finalmente, el dinero, va a llegar, y tú reniegas, de tu trabajo, me pagan poco, no me gusta, los compañeros, son bien pesados, y reniegas, y reniegas, del trabajo, y no te das cuenta, que cada quincena, tienes un ingreso, para pagar tus cuentas, para dar, para tus gustos, y tus gastos, como mucho te digo, y que si no me gusta, este trabajo, ahorita voy a estar aquí, lo voy a hacer lo mejor, por mí, y mañana me iré a otro, y que si esta relación, ya no me gusta, tendré que cambiar, yo, para que esta relación, mejore, o me tendré, que ir, de la relación, y termino, diciéndote, ama, como si no, te hubieran herido, esto es fuerte, quiero verlos, ama, como si no te hubieran herido, y baila, como si nadie, te estuviera viendo, y no me refiero, nada más, a la cuestión, del baile, es que yo le hago así, porque yo generalmente, bailo, muy pegadito, no me refiero, nada más, al baile físico, que qué bueno, que lo tengas, lo hagas, y lo disfrutes, me refiero, al baile, de la vida, baila, como si nadie, te estuviera viendo, porque por estar evitando, las críticas, las envidias, que me van a decir, me van a observar, mejor no hago nada, métete, al baile, de la vida, como si nadie, te estuviera viendo, y yo te garantizo, que al final, toda esa gente, que dudó de ti, que se volvió, que te dijo, que no podías, al final, van a terminar, admirándote, aplaudiéndote, y siguiéndote, me inspiré, el día, el día de hoy, es que, preparo los artículos, preparo lo que te voy a compartir, pero a la hora de darlo, me involucro tanto, me emociono tanto, que lo doy bien, bien diferente, pero además, me gusta mucho, tener esta, pasión, por estar con ustedes, así que, pongan ahí sus temas, pongan ahí sus temas, por cierto, felicidades, a Miriam Martínez, que hoy es su, su cumpleaños, muchas, muchas felicidades, muchas bendiciones, alguien por ahí, por favor, pendientitos, por ahí pongan, qué temas quieren, qué otros temas quieren, también si quieren, que demos un tema, y conversando con Ana Luz, ahí pónganme, el tema, que quieren ustedes, y, la otra, que te quiero decir, es, alguien, de aquí, del grupo, póngale ahí algo lindo, a los compañeros, para que junto conmigo, les pidan, la sesión, tienen ahí, sí, la actividad, es hacer las, las frases, rizazán, completar las frases, que estuve, comentándoles, entonces, por favor, ahí, escriban, qué tema, quieren, que con mucho gusto, la maestra, Ana Luz, los va a, con placer, entonces, recuerden, que tienen una cita, conmigo, mañana, a las 10, y que hasta, hasta nuestro próximo encuentro, Dios los sostenga, en la palma de su mano.